Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero está dormida mi amor El sueño te domina, te domina Despierta el corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, estás dormida Amor, 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 el llamas Amor, 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 el llamas Hoy te voy a quemar Con los fuegos que están Dentro de mi corazón Por las llamas de amor Te voy a delumbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuerte que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero está dormida mi amor El sueño te domina, te domina Despierta el corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, estás dormida Amor, 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 el llamas Amor, 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 el llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote llamas Amor, amor, el llamas